Bueno, nos encontramos en la primera celebración de los 90 años de Bavaria acá en Costa Rica y tengo a mi lado a Inti Barbosa que es la gerente de marca de Bavaria. Inti, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de estar aquí, igual compartiendo con nuestros consumidores. Para nosotros es un placer formar parte de estas actividades en Fame. No puede faltar a todo esto que está celebrando Bavaria y nos encantaría que nos contaras qué es este inicio y qué nos espera. Bueno, Bavaria, este año cumplen 90 años de hacer la cerveza premium de Costa Rica y queremos iniciar una experiencia como esta gastronómica en la que pueden disfrutar con sus cinco sentidos de la cerveza, la gastronomía de postres, una comida espectacular de diferente tipo de países y la verdad es que además con un concierto de la Filarmónica que está espectacular, queremos de verdad volver a permitirnos disfrutar con los cinco sentidos de nuestra deliciosa cerveza. Este, bueno, no sé si puedo decirlo, ¿verdad? Pero este es el primero de muchas grandes cosas que vienen de acá de adelante para Bavaria. Traemos sorpresas este año, estén pendientes en nuestras redes sociales, en nuestra página web, Bavaria.cr. Estamos realmente muy emocionados de poder traer experiencias con alma de nuevo a nuestros consumidores. ¿Hay alguna forma de conseguir las entradas? ¿Se compran o cómo se quieren? En este caso, este evento se hizo por medio de sorteos en nuestras redes sociales, ya están agotadas, ya se sacaron todos los ganados. No, mañana es el segundo día y ahí pues vendrán otras cosas, más adelante estén atentos. Así que muy atentos a las redes de Bavaria, Costa Rica, que acá es donde van a encontrar absolutamente toda la información para que puedan disfrutar de todo esto que vivimos nosotros. Gracias, Cinti. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Un placer, nos vemos. ¡Un placer, nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.